1, 2, 3, 4, 3 Desde la silla roja del club boxeo madrún Constantino ¡Vamos! 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 2, 3, 4, 5, 6 de la silla ¡Vamos! ¡Vamos! Y... ¡Vamos! 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 ¡Vamos ganador! ¡Vamos! Vamos Dino, vamos Vamos Dino, vamos Vamos Dino Tranquilo, tranquilito Vamos ganador, vamos 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 Dino Vamos 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 ganador, vamos Tino, vamos. Buena. Buena. Tranquilito. 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 Buena. Vale. Vamos, vamos. Buena ganador, buena. Buena. Vamos. Vale, Tino. Vale. Vamos. Vale. Vale. Vamos. Vamos. Matino, va. Vamos, Tino. Matino. Matino, dale. ¡Vamos! ¡Tino! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, ganador! ¡Vamos! ¡Batino! ¡Buena, campeón! ¡Buena! ¡Batino! ¡Vale! ¡Buena, Tino! ¡Buena! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos! ¡Vamos, ganador! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Tranquilito, tranquilito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vamos, ganador! ¡Vale! 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 Tranquilo, tranquilo. Vamos, Sino, vamos. Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a! ¡Vamos, Sino, vamos! Tranquilito, Sino, tranquilito. ¡Ven a! ¡Ven a! ¡A tiro, dale! Tranquilito, Sino, tranquilito. ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Vamos! 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 ¡Asesinalo! ¡Estás claves con él! ¡Vamos! ¡Agostino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ganador! ¡Vamos! ¡Asesínalo! ¡Tranquilito, tranquilito! ¡Vamos, ganador! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, batino! ¡Vamos! ¡Vale, ganador! ¡Vale! ¡Azusaos! ¡¿Dónde está, tío? ¡Vamos, ganador! ¡Vamos! A Tiro dale hostia va A Tiro me falta poco Dale Tiro A Tiro Venga Venga A Tiro Por la patria Fuerte Tiro Buena buena A Tiro A Tiro La latina Vamos Vamos Buena Vamos Tiro Buena Vamos Con todas Con todas El último salto A Tiro que está tomado pero no se le nota Buena Vamos Vamos Tiro Tiro No Si Si Mira a dormir Ah Se falta Tiro Abeja Tiro 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 Vamos, vamos, vamos Venga, bien, bien, bien Vamos 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 Tira, tira, tira Ok, se abuso el ruido Vamos Vamos Vámonos 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 ¡A ver, a ver, a ver, sí, tío! Amigos, mías, muchísimas gracias a todos por haber venido a organizar aquí en este programa Municipal de Concepción de Irán, gracias por apoyar en el Consejo y nuestro conocimiento muy especial a los organizadores, a la Federación Valenciana de Boxeo por este fantástico campeonato del Consejo Olímpico de la Comunidad Valenciana. Gracias a todos ustedes y nos seguimos viendo aquí, donde se digan las cosas de verdad, aquí amigos, en el ritmo, en el cuadrilátero, en este lugar, en tanto que nos... ¡Gracias a todos! ¡Viva la lucha! 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 Gracias.